Sale frente a las cámaras de mi amigo Servando El de las puertas lleva por nombre a sus amigos doble R Y márcale con parrafa, ánimo viejo Ay que vueltas a la vida Cuando andaba en la movida En la magia me rolaba Vendiendo kilos ganaba De la negra bien me iba Pero ahora la cosa es distinta Aunque no soy un artista Salimos en las revistas En primera planezaba De todo lo que achacaban En Tennessee cuatro me bajaban En el 98 las primeras me agarraban Música A mi taza me llegaban Y la puerta me tumbaban Enfrente de mi familia Veinte dieciséis corría Treinta y ocho kilos de la negra Y un millón de veces me cachaban ese día Música Pero salimos con mucha fuerza Y me puse a formar mi empresa Gracias a Dios se me abrieron puertas Mi negocio también son las puertas Mi madrecita Mi madrecita luz de mi vida Y junto a mis hermanos te veremos algún día Música Nací en Lingwood, California De raíces cinaloenses Como recuerdo el verde En el AMI estuve presente Así que a mi nada me cuentan Y tampoco se crean todo lo que inventan Música ¿Dónde está en el nombre verdadero? Pipiripa o también portero Siempre me ha gustado ser discreto Si son buena gente los adiendo Y mi mano firme pa'l amigo Las falsas amistades aquí no las quiero Música Saludos pa'l John y mi sobrino Enoscar las fresas tan altío Mi compadre Jorge lo apreciamos Y una botellita destapamos Que se jale fuerte el doble R Y que lo mismo rito me lo toque nuevamente Música 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 Música